con patriotas, sin miedo. Este es un gobierno al que definitivamente uno no se le puede quedar quieto ni de brazos cruzados porque definitivamente terminaría con ponerle la bota encima. Las cifras indican además, el escenario de lo que hemos venido observando indican que dos sectores fundamentalmente son los que más han avanzado en la protesta. El sector laboral que tiene hoy ocupa el primer lugar y los sectores vecinales, los vecinos pidiendo por un lado viviendas y servicios públicos eficientes y los trabajadores destacando sobre todo el reclamo de pasivos laborales, los contratos colectivos, el respeto a la libertad sindical, el cese a la criminalización de la protesta y de paso debo señalar que el día jueves la Organización Internacional del Trabajo hizo un pronunciamiento en el cual le exige al gobierno nacional la libertad inmediata del dirigente sindical Rubén González, secretario general de la ferrovinera de Lorinoco.